¿Te arrepientes de algo, de lo que has dicho o has hecho en los últimos meses? Sería una pérdida de tiempo. Ya te lo dije al principio, una pérdida de tiempo. Me parece que lo he hecho, hecho está. Luego, otra cosa es, si eso que hiciste entonces lo hicieras hoy, y te hago la pregunta a ti, probablemente lo harías de otra manera. Porque tienes una experiencia, tienes más bagaje vivido, tienes más información. ¿Qué le dirías a la gente a la que crees que has podido decepcionar? Ah, que es su problema. Que no me han quitado el sueño. No, no sé ni quién es. La verdad, pero no es mi problema. ¿Decepción ajena? ¿Con toda la basura que tengo encima? ¿Hacerme cargo de más basura? No, pero...